Música Sabes bien como me traes Pero ni siquiera me quieres hablar de la ron Oh no ¿Quieres que me llegue a rogar, que me hinque y me ponga a llorar de la ron Oh no Yo quería conmigo estar de, pero nunca me dejase Yo quería conquistarte, pero nunca me dejaste ron Sabes que te vas a ganar, que ni siquiera te vuelva a mirar Con otros vete a cotorrear Pues ya ni creas que te voy a rogar, que me hinque y me ponga a llorar Música Música Sabes bien como me traes No me traes, pero ni siquiera me quieres hablar de la ron Oh no Oh no ¿Quieres que me llegue a rogar, que me hinque y me ponga a llorar de la ron Oh no Yo quería conquistarte, pero nunca me dejaste ron No me traes, pero nunca me dejaste ron Oh no 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 No me traes, pero no me dejaste ron Oh no Oh no Oh no